muy buenas a toda gente acá fe de nuevo con el digimon world 2 si estamos afuera porque dije ah what the fuck boludo voy a subir a level 21 al loco haven lo vamos a digivolucionar y después vamos a volver así que vamos a hacer eso no está digo al loco haven no al loco yoga yoga where are you ya está llega va a evolucionar a un meotismon do it do it bitch do it en realidad no no es meotismon porque yo quiero tener el grizzly wing con todos los pejotas no en realidad porque quería lo único que quería era tener del phantom mom o sea que lo sacamos de un sol mom como se llama esta mierda el necromagic para más adelante nada más por eso ajá bien ahora sí lo que voy a hacer es ir al patch domain y los voy a ver en el piso 6 donde nos habíamos quedado así que aguantenme tantito bueno gente acá estoy de nuevo en el piso 6 del patch domain les comento un poco lo que me pasó mientras batallé un poco así no se hace tan tedioso tenemos acá a ver ok bueno qué es lo que pasó yo cuando grabo vídeos tiendo a tiendo a acá no me voy con rodeo chupate un pito tiendo a encodearlos después porque bueno es la mejor manera que tengo para ahorrar espacio en el disco resulta que me dejó de tomar el disco extraíble donde generalmente puta tux mom boludo me pega demasiado rápido eh tiendo a grabarlo en un disco extraíble que ahí es donde guardo todos los vídeos que grabo de repente obvio que todos estos vídeos están pregrabados me borró la carpeta what the fuck me caes re mar wargraymon me caes como el culo toma la concha de tu madre bueno de repente me dejó de grabar eh digo me borró la carpeta de todas las grabaciones que tenía del digimon el eh recuperé todo gracias a dios eh con programas mágicos excepto este vídeo en particular por eso lo estoy haciendo ahora de nuevo porque el único vídeo que no pude recuperar fue este todo lo demás lo pude recuperar hasta el punto donde yo había grabado el juego todavía no lo he terminado eh hasta el día de la fecha esto lo estoy subiendo pfff no tiene ni idea eh quiero darle un guía blaster que suele a toda la concha vos guardiá y puedo utilizar necromatic discos yo lo digo así que bueno tengo que grabar esto de fucking cero muy bien one pushman muy bien one pushman bueno pero así que bueno pequeños inconvenientes fuck it no voy a pelear fuck it no voy a pelear lo que quiero hacer es terminar esta puta domain que es la única domain que me quedó es impresionante recuperé todos los vídeos todos absolutamente todos los putos vídeos hasta donde había grabado excepto este vídeo en particular yo decía ¿por qué? menos mal de que yo siempre hago grabaciones antes de terminar cada puto vídeo hago grabaciones por todos lados me importa todo un carajo comete a reforce eh sabes que eh tirale armor coating a este cara de chota comete a gaya force todo su explotor todo su explotor ehhh y y no ahora tirale un scissor clon normal a este porque me cae de gordo y y sentai rey de punch ahí a ver boom ¿Estáis vivo? fuck it boludo ehh necromagic y y vos vas a usar un sentai rey de punch ehh fuck it boludo así que bueno tengo que grabar este vídeo de cero I don't give a fucking shit ahhh hay que necesitarles la experiencia si total O sea, es como ya les digo, el video ya está avanzado Pero necesito terminar este fucking domani Que raro, la puta madre Pero bueno, son cosas que pasan con la computadora Oh my god What happened? What happened here? Gigadrama, descubre el mob Si querían estrapar a un phantom bomb Ese es el fucking lugar Oh fucking shit, dejen de echarme los huevos Quiero terminar el domani No me acuerdo ni cuantos pisos tenía este domani Pero es hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Porque, ¿qué es lo que pasa? Si siguen el canal Sabrán de que Fuck you Uh, toy tank Nice Sabrán de que Eh... Esto me cae en mal Si, me cae en mal Toma Toma Y vamos a usar un meteor Porque hay uno que pega en área Si no mal recuerdo Y si no alguien te va a pegar Ahí está, toma, puta Me he metido mucho con el Con el Play and soul Así que Se me ha permitido Continuar con estos videos Pero No significa que no lo vaya a terminar De terminarlo Yo termino todo No me gusta dejar las cosas a la media Es lo que más detesto ¿Qué tenemos acá? Ah fuck you, boludo Y esta mon Este mon Bueno, si es este mon Tidal wave Dual Seasonal Cloth Armor Coating Fast Imbécil Si, hardless Guardia Grizzly Wing Meteor Ahaha, bitch Lola Nice Oh, si Oh, si Evil Touch Si tiene que Esto se va Esto se va Estos son counters Vamos a tener Primero Zetai Y después Estos son los demás Imbéciles Hyper Cannon Ni me gustas Que es re gordo Pero si quiero que Billy win Oh, si Puta Phantom Mom Buenas Good guy Boludo Fuck you No me voy a pegar con vos Ah Basta A ver Si yo fuera el coso ¿Dónde estaría? ¿O estaría acá arriba? Nice Pues estaría abajo Iba a decir Pero bueno Estaba arriba Fagio Cubamon No te quiero Nadie te quiere Todos te odian Bien Piso 11 Ok, 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 ok Ok Esto me parece medio raro Si está esto Es porque tengo que ir para abajo ¿O no? ¿Quién es tu guardián? ¿Un good guy phantom man? Vamos a pegar a good guy phantom man Vamos a meter un Gaia Force en toda la puta pinche jeta Yo voy a utilizar un Gris y win Full power Bitch Si, si, si Pegá todo lo que querás Vos guardé a One Punch Man Porque te voy a necesitar para más tarde Vos pegá Yo también pegá Y no give a fucking shit Boludo Toma Chupen pito Me está haciendo rápido Porque la verdad que Ok Ok Se trap Si tenemos que volver para trap Vamos a tener que pelear con esos dos Ah, ja, 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 ja Ah, ja, 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 ja Bien Mierda, piso 3 y todavía sigue Mama Bien Veamos No No Creo que por este si puedo pasar Pero sería un desperdicio Porque seguramente no hay que ir por ahí No, no hay que ir por ahí O sea O puedo ir por ahí Para hacer un pequeño short put Retun book Hijo de puta Si es un retun book 3 Estoy hasta la chota Oh, nice 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 Threshold room Permiso Decimos que lo puedo destruir Fucking shit No importa Todo el punto camino Si Fuck it Shotgun Max driver No importa Creo que tengo un mecha fix Por ahí Así que hay que ir Fucking shit Dame Max driver Nice Sigan tirando esos itens Que a mí me gusta Boludo Me olvidé Que solo habían dos tesoros Siempre Por sala Shittergun No sé Ya estamos en el piso de boss Ah, la larga Vamos a taking por el medio Así que Run away A estos les quiero pelear Calla A este A este Grizzly Let go Nah, hay torreito Ah no Se hizo Omega Menos mal que pude recuperar el resto de los videos Porque si no, la verdad que Me cagaba del asco Calcule que yo lo tengo mucho más avanzado Que esto Si, si, si Toma Gaia Force Todas las pinches ketas Bien Vos vas a guardear Vos Vas a hacer Necromagic Y vos vas a hacer Necromagic Creo que no le podemos hacer Necromagic al mismo Ah, si podemos Ok, nice Vos vas a seguir guardiando Vos vas a hacer un Grizzly Win Y vos vas a hacer un Un Grizzly Win Muerte Valles No, no queremos Friar con tantos Solo queremos terminar En el Packing Dunkey En paz Queremos terminar En el Packing Dunkey En paz Bien Piso de vos ¿Qué es lo que se nos había roto? Creo que tengo un Mecafix Eh Boludo ¿Cómo que no? Ah no, el Parfit se necesito Permiso ¿Cuál es el Shooter Gun? Creo que el Shooter Gun es el Que para poder dispararlo Max Driver y esa mierda Y quizás lo necesitemos Así que bueno Vamos a ver que vos nos espera En el Pachito Mine What? Chaos Greymon Ha ¿Quién se supone que eres? Este es el Pacto Mine Y pertenece a los Chaos General A mí Chaos Black War Greymon Soy Camux Y soy el War Tamer Y eh Hola Estoy aquí Para destruirte Un Gar Tamer Ja Eh No sé qué mierda dijo Interesante Así que Es el que está Causando problemas A Crimson Voy a destruirte Eh Y Llevarte con Crimson Di tus oraciones Porque soy tu destructor ¿Sabes qué? Chao War Greymon War Greymon Yo tengo un fucking War Greymon Que dice que te parte Los psicoculeados Es más Mira lo tengo acá boludo Es más Te voy a tirar un Gaia Force En En toda la pinche cara Porque me caes como en el culo Boludo Es más Te voy a bufiar hasta la verga Y te va a ser Bien bosta boludo Primero Bajar defensa Buh Buh Mierda Mierda que es duro Cauter Cauter Qué fallo boludo Nooo Qué hijo de puta Lo hice invulnerable Lo hice invulnerable Ah no No lo hice invulnerable Toma por un turno Es nomás Bum Ah no Lo hice invulnerable Qué hijo de Bueno Cambio de planes Cagara trompada Al Triceromon Armor Coating A vos mismo Fucking Grizzly Win Dale Let's go Attack Power Lo hice invencible Es un cara de pija Boludo Come la concha De tu madre Ese va Tiene un counter Todavía El Porque La concha De su madre Come esto Bitch Eh Eh Segui What Tu vida Destroyer No se compara Con mi Gaia Force Ni en la Puta vida Boludo Sabes que voy a tirarte Un Tidal Way Porque me cages mal Boludo Tu vas a tirar un Dual Césor Club Porque me cages mal Y tu vas a tirar un Drizly Win Porque me cages mal Si 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 Defender todo lo que quieras Boludo Y ahora te moriste Si 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 Fuck you Boludo Night Raid Warrey Mon Digo Chaos Warrey Mon Versus Warrey Mon Listo Listo Sos mio Perra Sos mio Beach Armor Y No Creo que tenemos uno mejor No tenemos el No tenemos el Ah Por un poquito A Giova Que le estén dando Matraca Warrey Mon Confiamos en vos Todos confiamos en vos Warrey Mon No hay un poquito Fugio Ah si Ah si Ah si Ah si Kaya Fox Kaya Fox Ahora ya no tenes asistentes que te cubran el daño Ooooooooh Jojojojojo Jojojojojo oh my god Jojojojo ¿3k? ¿Bien de videro? ay, ¡que hijo de puta, boludo! Chau, utilizó todo lo que querás, boludo Tomá Megas GAL Tomá, boludo, I don't give back Encima te voy a bajar la defensa ahora Oh my god, lo que te va a pegar esto Por favor no lo mates Quiero que le pegue full Pito mi guardia de imón Batile cantina 400 le tenia que pegar más o menos Oh, que animal No podes contar el original Copia barata, asquerosa Smile bomb Ok, nos vamos a hacer de Este me gusta Este me gusta Es una poronga Come, puto Genial He derrotado a Chaos WarGreymon Y acá está el Chaos Ring Tenemos uno de los 3 Chaos Ring De WarGreymon Let's go Vamos a la mierda ¿Por dónde nos vamos? Un momento Acá que hay Hola Sí, fuck it ¿Eh? Ay, no me puedo mover Listo Ahora me puedo mover Fuck it Sí, sí, sí Volvió a la ciudad Ajá Ajá Bueno, gente Lo vamos a dejar acá Este fue el video Que quería grabar El único video Que no pude recuperar De todos Así que bueno Nos vemos En el próximo capítulo Donde vamos a estar Haciendo el El Mega Domain Después del Mega Vamos a continuar Con la aventura Así que bueno Esto fue todo Soy Fede De Monkey Gaming Espero que les haya gustado Que nos vengan siguiendo Hasta ahora Y que nos sigan En el próximo capítulo Del Digimon World 2 Hasta la próxima Bye bye